Respeto al voto ciudadano, no al atraco electoral. Las organizaciones presentes, Frente Cívico Nacional, Ver por Veracruz, Misión Rescate México, Jalapa, Frente Nacional por la Familia, la Rebelión de la Clase Media, la Unión Nacional de Padres de Familia, Salazar y Asociados y la Plataforma, que a través de este medio recabamos más de 62 mil firmas, sitios de INGO. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no logró en las urnas, una mayoría calificada en el Congreso Federal ahora lo quiere forzar mediante un atraco, un engaño. El pasado 2 de junio, la mayoría de los mexicanos no le dimos al partido oficial los votos para que tuviera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero como ellos están ansiosos por cambiar la constitución a su capricho, están operando un golpe de estado legal técnico. Los ciudadanos nos lo explicamos así. Es como si después de un partido de fútbol, el equipo del gobierno presionara al árbitro y tratara de imponer el criterio de que los goles que ellos anotaron deben valer 20 puntos y que los que recibieron solo valgan 8 puntos. Con el 54% de los votos que obtuvo la coalición morena, partido verde, partido del trabajo, quieren que se les otorgue el 75% de la representación al oficialismo y con el 42% de los votos de la coalición opositora, quieren que a ellos se les disminuya al 25% de su representación. Pero de ninguna manera pueden tener la mayoría calificada porque no obtuvieron esa votación, tuvieron 50 y tantos por ciento, 54%. Ese 54% más 8% queda en aproximadamente 62%. Ahora bien, es de la constitución ya prevé que... Y eso ya es una desviación de las matemáticas electorales porque no obtuvieron ellos ni siquiera el 60% de la votación, tuvieron escasamente el 54%. Les da la mayoría relativa, pero no la mayoría calificada. Ese es el problema fundamental que estamos nosotros haciendo notar y por lo cual estamos en este plan de lucha como ciudadanos. De hecho, la constitución tiene sus propios candados contra la sobre representación, ¿no? Sí, el 8%. Por ello, 54 más 8 da 62. Ahora bien, ¿cuántas? Ni un porcentaje más. Y eso ya es concederles un 8% de sobre representación. Ni siquiera eso debería de estar, pero bueno, la ley es la ley. ¿Cuántas sobre representaciones? No la alcanzaron con votos. Con ese 8% en el que ya se les hace una especie de constitución, no llegan a ser mayoría calificada. Y ellos pretenden interpretar de manera torcida la ley para quedarse con el 70% de los diputados y de esa manera manipular los cambios constitucionales a su antojo, sin tener el respaldo popular. Es un gran problema. Gracias.